La Policía de Turismo y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja acompañan a la Secretaría Local de Salud en los operativos de control a establecimientos que prestan servicios de vivienda transitoria, como a hoteles, moteles, residencias y hostales de Barranca Bermeja, con el objetivo de verificar las condiciones higiénicas y sanitarias de los mismos y garantizar la salud pública de sus usuarios. Autoridades municipales pretenden al tiempo darle cumplimiento al artículo 87 de la Ley 1801 de 2016, establecida en el Código Nacional de Policía, que argumenta la prestación de un servicio óptimo por parte de estos establecimientos. Las inspecciones han transcurrido de manera normal.